Tú me diste alegría, paz y gozo que en el mundo no encontré, porque el mundo, el mundo me ofrecía, pasajeros sólo eran para mí. Y esto es, con todo el corazón, y un saludo, al mayor Miguel Domínguez, a donde quiera que se encuentre, que se encuentre, que se encuentre, que se encuentre, Oh Señor, tú me diste alegría, paz y gozo que en el mundo no encontré, porque el gozo que el mundo me ofrecía, pasajeros sólo eran para mí. Por eso le canto a mi Rey, por eso le alabo a mi Dios, por eso le sirvo a Él con todo el corazón. Por eso le canto a mi Rey, por eso le alabo a mi Dios, por eso le sirvo a Él con todo el corazón. Ahora ya no teme a los problemas, Por eso le alabo a mi Dios, por eso le sirvo a Él con todo el corazón. Por eso le canto a mi Dios, por eso le sirvo a Él con todo el corazón. El gozo, mi hermano, mi hermano, Alejandro González. Esto es Pinta Por eso le canto a mi rey Por eso le alabo a mi Dios Por eso le sirvo a él Con todo el corazón Por eso le canto a mi rey Por eso le alabo a mi Dios Por eso le sirvo a él Con todo el corazón Por eso le alabo a mi rey El tiempo ya está cerca Se oyen muchos rumores Se quedan sin vueltas andades También hay muchos dolores El tiempo ya está cerca Se oyen muchos rumores Se quedan sin vueltas andades También hay muchos rumores Porque Cristo viene ya A su iglesia a levantar Y si preparado estás Con Jesús tú volarás Porque Cristo viene ya A su iglesia a levantar Y si preparado estás Porque Jesús tú volarás La gente no se da cuenta Que el fin de todo está cerca Ya todo está preparado Ya todo está preparado A su iglesia a levantar Y si preparado estás Con Jesús tú volarás Con Jesús tú volarás Porque Cristo viene ya A su iglesia a levantar Y si preparado estás Con Jesús tú volarás Y si preparado estás Prepárate mi hermano, porque Cristo pronto viene Cristo viene ya a su iglesia a levantar Y si preparado estás, con Jesús tú volarás Porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar Y si preparado estás, con Jesús tú volarás El mundo te ofrece gozo, pero un gozo pasajero Te ofrece muchos placeres, también te ofrece el dinero Y es lo que yo no quiero, que sigas en este lío Ven a aceptar Jesucristo, en el que siempre confío El mundo te ofrece gozo, pero un gozo pasajero Te ofrece muchos placeres, también te ofrece el dinero Y es lo que yo no quiero, que sigas en este lío Ven a aceptar Jesucristo, en el que siempre confío Cosas de hermano, alaba a Cristo Porque con Cristo hay mucha alegría Cosas de hermano, alaba a Cristo Pues te ofrece una nueva vida Cosas de hermano, alaba a Cristo Porque con Cristo hay mucha alegría Cosas de hermano, alaba a Cristo El mundo te ofrece gozo, pero un gozo pasajero Te ofrece muchos placeres, también te ofrece el dinero Y es lo que yo no quiero, que sigas en este niño Ven a servir a Jesucristo, en el que siempre convivio Gózate hermano, alaba a Cristo, porque con Cristo hay mucha alegría Gózate hermano, alaba a Cristo, porque te ofrece una nueva vida Gózate hermano, alaba a Cristo, porque con Cristo hay mucha alegría Gózate hermano, alaba a Cristo, porque te ofrece una nueva vida Y un saludo por ya, para el pastor, y el gusto de Dios ¡Gózate! Gózate hermano, alaba a Cristo, porque con Cristo hay mucha alegría Cristo aparecerá allá en el cielo, y todo lo le verá Cristo aparecerá allá en el cielo, y todo lo le verá Y si tú no te preparas, no podrás llegar a caír Y si tú no te preparas, no podrás llegar a caír Cristo aparecerá allá en el cielo, y todo lo le verá Cristo aparecerá allá en el cielo, y todo lo le verá Y si tú no te preparas, no podrás llegar a caír Y si tú no te preparas, no podrás estar allá Prepárate mi hermano a la gente, muy cerquita allá con él Prepárate mi hermano a la gente, muy cerquita allá con él Y que no se pierda el bosque hermano Porque la vamos a Cristo con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 pasando esta minería. Estando en su presencia yo nunca te veré, cantando en su presencia gozando esta minería. Estando en su presencia yo nunca te veré. Estando en su presencia yo nunca te veré, cantando en su presencia gozando esta minería. Estando en su presencia yo nunca te veré, cantando en su presencia gozando esta minería. Estando en su presencia gozando esta minería. Estando en su presencia gozando esta minería. Estando en su presencia yo nunca te veré. Estando en su presencia gozando esta minería. 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 Música Dulce, dulce, así es tu amor por mí Tan incomparable es tu poder que no hay otro igual Tu forma es de todo ser para que te alabaran Pero el hombre ha cambiado todo lo que es tuyo Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Música Dulce, dulce, es que la miel que mana del panal La necesidad de más íntimas tú conoces bien Todo lo que tú me enseñas por eso dulce eres para mí Esta junta que hoy te canto dentro de mi corazón Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Música Y dulce, ¿verdad? Música Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Música 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 Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Escucha a la señora y sé para ti en ella yo te digo tan dulce eres tú Música 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 Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi alma para ti. Camila, respeto mi vida, y le di la esperanza, y desde aquel momento, mi alma resiguió. Y un gozo tan libre, que al paso de los años, ha sido la fuente de mi felicidad. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Dime, le sirvo a mi Señor. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Tengo que expresar mi cuento, el agradecimiento de mi corazón. Le sirvo a mi Señor 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 ¡Gracias! No seas de los que dicen que no existe el poder de Dios Eso es una locura y no tienen uso de la razón Si pudriña tu escritura te darás cuenta del gran error Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor El verbo fue hecho carne, vino su gloria, gloria de Dios Cuando le ascendió a los cielos dijo les dejo a un Consolador Es el Espíritu Santo que desde arriba manda el Señor Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Poder, poder es lo que quiero Que viene desde el cielo Poder, poder es lo que necesito Que viene de mi Cristo Que poder, poder es lo que quiero Que viene desde el cielo Es lo que necesito, que viene de mi Cristo Todos, y de verdad nos gozamos, mi hermanito Goza la misa, eh, mucho gozo Poder, poder, poder es lo que quiero Es lo que necesito, es lo que necesito Es mi Cristo Poder es lo que quiero, que viene de mi Cristo Es lo que necesito, que viene de mi Cristo Otra vez hermanito, y otra vez que se queche por ahí Poder es lo que quiero, que viene desde el cielo Es lo que necesito, que viene de mi Cristo Poder es lo que quiero, que viene del cielo Es lo que necesito, que viene de mi Cristo ¡Guay! Poder, poder, poder es lo que quiero Que viene desde el cielo Es lo que necesito, que viene de mi Cristo Poder es lo que necesito, que viene de mi Cristo ¡Gracias! 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 Que te falta para creer, que te falta para sentir ese fuego pentecostés Que te falta para ser salvo, que te falta para creer, que te falta para sentir ese fuego pentecostés Segura cosa hay en tu vida que se la quiere arrebatar, sacala para que no sientas ese fuego pentecostés Se ve una cosa y es tu vida que te la quiere arrebatar Sácala para que lo sientas, ese fuego pentecostés Y es el fuego, vamos a cantarle todos Y es el fuego, pentecostés Y es el fuego, y es el fuego, es el fuego, pentecostés Y es el fuego, pentecostés Y es el fuego, es el fuego, es el fuego, pentecostés Es el fuego, es el fuego, es el fuego que te costé Fuego, es el fuego, es el fuego, es el fuego que te costé Y es el fuego, es el fuego, es el fuego que te costé Y no les decimos adiós, sino hasta pronto Y que el Señor les bendiga grandemente Así que Dios les bendiga en esta tarde Así que bueno, vamos, vamos para gozarnos juntamente Así que ahí presentamos a uno de los muchachos A uno de los muchachos Ahí vamos a dejar Ahí vamos a dejar Ahí vamos a dejar en los pianos, en los teclados A mi hermano A mi hermano Abraham Ahí para que le dé la gloria a Dios Así que bueno, vamos, nos vamos, nos vamos Así que gracias, gracias Y que el Señor les bendiga ¡Gracias!